Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración para pedir por un milagro en Venezuela. Y es la oración poderosa de guerra espiritual por un milagro para Venezuela urgente. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Amado Padre Celestial, levanto mi mano al cielo primeramente para darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que vas a hacer. Padre, te presentamos a nuestra nación Venezuela. Esta es una nación hermosa, una nación la cual tú nos has regalado y permitido nacer en ella. Señor, en estos tiempos, estamos viviendo tiempos muy difíciles en nuestro país, porque el enemigo ha engañado a nuestra nación. Por eso te pido que mires si este gobernante está caminando de una manera equívoca. Mi Dios amado, que sea usted tomando el control y permitiendo que este país pueda ser recuperado. Grandemente y primeramente en tu presencia y en tu palabra. Padre, que toda esta nación, en cada familia, hombre, mujer y niño que habita dentro de estas fronteras de Venezuela, sean personas que primeramente busquen tu presencia, que puedan estar contigo. Tanto caminar como escuchar tu palabra, que es la que nos enseña y edifica. Señor, es tu palabra la que nos corrige y tú conoces hasta dónde hemos llegado en la situación que tenemos, sobre todo económica, donde ya nuestra moneda no tiene valor, situación donde ya no hay nadie justo. Padre, pero tú nos diste un país maravilloso. Por eso yo te pido en esta hora que tú hagas un milagro, que coloques tu mano poderosa sobre nuestra nación, para que sean grandes bendiciones y rompas todo yugo de esclavitud, todo yugo de pobreza. Padre Santo, te pido que rompas todo yugo de economía que está atado en todos los niveles de esta nación. Permite que nuestro país se levante. Clamamos por un milagro tuyo para que esta nación sea levantada y restaurada. Tú eres el Dios que provee y a ti clamamos para que sea usted obrando en esta nación, en los gobernantes, en todas las personas. Rompemos y desatamos en este momento toda inmundicia, todo lo que ha venido para dañar y destruir nuestra nación. Padre, declaramos la libertad para Venezuela, que un milagro poderoso ocurra, que nuestra nación puede ser limpia y que pueda levantarse de la situación en que se encuentra. Reprendemos toda inmundicia que camina y se mueve en las tinieblas. Señor, reprendemos todo espíritu de brujería y de hechicería en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús y lo echamos fuera con el poder de la palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú nos entregaste un país hermoso, maravilloso, pero el enemigo vino y corrompió los corazones de las personas y ha dañado esta nación. Pero esperamos un gran milagro que provenga de ti. Padre, deseamos que levantes a Venezuela y que vuelvas a ser próspera como era antes. Declaramos todas las empresas y negocios benditos para que puedan ser aprovechados correctamente y así las personas de Venezuela puedan gozar de todas estas riquezas. Señor, bendice los gobernantes para que sean justos. Dale entendimiento y sabiduría para que quieran trabajar. Por eso clamamos por un milagro. Padre, sabemos que tú sí lo vas a hacer. Sabemos que tú obrarás en este país. Por eso, infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que éste llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web